Walter, está Brian, Walter, Brian, va a hacer un golazo, está Brian, ¡goool! ¡Gol! 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 Brian, 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 Brian Montenegro y una jugada fantástica, la armaron Walter y Brian, cómo la tocaron, cómo la armaron, cómo jugaron, cómo se animaron y qué definición de Brian para traer tranquilidad, para desatar la locura, para pensar en qué se encamina la estrella 46 de la historia del rey de copas, que gol que forma de construir la acción Brian Walter, la definición ante el Kelly Rojas, y ahora el alivio, y ahora la tranquilidad y ahora lo que necesitaba este público para confiar para creer en que se puede lo empata Olimpia, y con esto Olimpia se encamina al título del causura, Brian Walter los autores intelectuales, materiales, de esta conversión fantástica, el toque corto, la pelota entre líneas entre los agueros, y ahora sí, la locura y la fiesta que prepara la amistad del país, con Olimpia con el decano que llega a la igualdad, ante un combativo duro tricolor, el equipo del Cabo Salabria Nacional, pero lo empató y con esto, Olimpia está encaminándose al título del campeonato causura, para que no importe lo que ocurra en el sur, en la encarnación, lo empató Brian, y con esto Olimpia se va a considerar campeón, golazo de Brian, igualdad en Zajonia y locura absoluta, en el Defensores y en todo el territorio nacional con la nación franqueada, que estaba expectante de esta igualdad que se logra por intermedio de Brian Montenegro empate en el Defensores locura franqueada, Olimpia buscará otro gol pero de momento lo nivela, y con esto le alcanza con el punto, es suficiente para el equipo de Julio Cáceres para el estar campeón del causura, Olimpia lo empató, Olimpia 1 Nacional 1 el gol al contó 30, segunda etapa Gustavo del Puerto Olimpia no quiere saber nada de un partido extra con su tradicional rival cerraporteño que gran jugada armaron Walter González, Brian Montenegro en espacio reducido con suavidad, tocó levemente el Kili Roja, y no impide Olimpia, camina rumbo a su estrella, número 46 gran definición de Brian Montenegro el tricampeón de América quiere definir tempranamente en esta segunda etapa no quiere saber de partido extra y camina seguro hacia otra estrella como lo ha hecho en la época de Osvaldo Domínguez de Luis Cubilla del gran capitán Aurelio González y otros grandes protagonistas de la gran historia de Olimpia que camina rumbo a su estrella 46 Ricardo Efe y cuando decía Andrés Olimpia está lejos yo te decía no Olimpia siempre está cerca del gol le falta serenarse quien entró mi jugador Walter González para dar la claridad suficiente a Brian que supo leer la pared atropelló y con el arco a su disposición por más que le tiraron por lo menos dos o tres patadas definió con calidad y Olimpia con el empate es el nuevo campeón 9.70 El delantero de 29 años nació en la ciudad de Limpio anota su sexto gol en la temporada 2022 todos en el campeonato clausura y esto termina en instante más espuchado Franco Tacuaril le gana Libertad y con esto se mete como Sudamericana también con esto no hay partido entre Olimpia y Libertad en salida Olimpia a segundos de un nuevo título Olimpia acaricia la 46 Olimpia será el nuevo monarca Olimpia será el campeón del fútbol para Bayo esto termina en instantes Olveira y la reposición el envío largo va a ser final 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 Olimpia campeón Olimpia campeón Olimpia campeón Olimpia campeón se ha terminado el partido lo igual Olimpia y es el nuevo campeón del fútbol paraguayo Olimpia y su estrella 46 para sumar una más a la constelación de estrellas a las vitrinas franjadas llenas de gloria llenas de historia llenas de místicas llenas de títulos de logros Olimpia es el campeón lo hizo Julio Cáceres lo hizo el emperador lo está coronando a la Olimpia como nuevo campeón del fútbol para Bayo Olimpia empatante nacional y la locura que empieza a desatarse en todo el país con la nación franjada que grita una vez más como su historia lo indica como su historia lo dice como su historia lo marca el más ganador el rey de copas el decano del fútbol para Bayo y un nuevo título de la mano de Julio Cáceres y de este plantel que termina cerrando una campaña fenomenal 28 puntos de los últimos 30 a razón la segunda rueda y es el nuevo campeón del fútbol para Bayo Olimpia campeón Olimpia el Olimpia de Julio Cáceres de Richard Ortiz de Derli González de tantos jugadores surgidos en la cantera franjada que están también sumando y aportando a esto que es la coronación del nuevo campeón del fútbol para Bayo el abrazo de Fernando Cardoso de Zárate de Huguito Fernández la felicidad absoluta de Ale Silva el Tito Torres y un nuevo título los llantos la lágrima que aparece en el rostro de varios de los jugadores que están nuevamente coronándose acompañando a esa victoria que indica que Olimpia es el rey Olimpia es el rey de copas del fútbol para Bayo y así se corona una vez más como nuevo campeón se viene la coronación el público poco y nada le importa la torrencial lluvia que se tiene ahora este es el grito de público pasa a los campeones se va a acelerar la coronación 46 veces campeón 1912 1914 1916 1925 1927 1928 1929 1931 1936 1937 1938 1947 1948 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1965 1968 1971 1975 1978 79 80 81 82 83 1985 1988 1989 1993 1995 1997 1998 1999 2000 después pasaron 11 años 2011 clausura 2015 clausura 2018 2018 apertura 18 clausura 2019 apertura 2019 clausura 2020 clausura con el pipo y jugando horrible 2022 con Julio César Cáceres 46 veces campeón para el Rey de Copas 46 títulos 46 estrellas para el firmamento franqueado para la vitrina llena de gloria llena de historia llena de mística para la Olimpia para el decano que ha logrado de la mano de un hombre de la casa un soldado de la casa campeón de América como jugador campeón del campeonato local como jugador y ahora campeón como entrenador también Julio César Cáceres es el nuevo campeón con Olimpia el técnico consultanciado de vestuario de la casa al que muchos no creían que podía llegar a este tipo de distancias Olimpia es el campeón y es el merecido monarca del fútbol paraballo en este clausura 2022 y el público se queda hasta el final a pesar de la lluvia torrencial de todo lo que implica el clima el momento el saludo y todo rápido está el presidente de la PF con la copa de campeón de clausura se la va a hacer entrega al capitán a Richard está Miguel Cardona Olimpia será coronado como el nuevo monarca del fútbol paraballo Olimpia recibirá la copa del clausura está Julio Cáceres está Richard el capitán recibe el trofeo de Robert Harrison el capitán y el presidente con este grito de dale campeón dale campeón aquí está Olimpia es el campeón del fútbol paraballo salud Olimpia rey de copas 46 veces campeón Olimpia lo hizo Julio Cáceres y esta coronación Miguel Cardona el presidente Richard Ortiz levantando la copa fuego de artificio y lo que es la coronación para Olimpia el más laureado el más ganador el rey de copas del fútbol paraballo salud Olimpia campeón de clausura 2022 estrellas de triunfo en su estandarte son ciro de conquista en cruzalí Olimpia representa la hidalguía del deporte paraguayo por altura y con honor lo hizo una vez más como lo marca su historia como lo marcan sus vitrinas como lo marca la mística la estirpe lo que representa para el país el Olimpia esa franja negra y esa constelación de estrellas en el firmamento franjeado el Olimpia